Carta abierta a los católicos perplejos por Monseñor Marcel Lefebvre Capítulo VI Nuevo bautismo, nuevo matrimonio, nueva penitencia y nueva extrema unción Primera parte Cualquier católico, ya sea que normalmente practique o que frecuente la iglesia en los grandes momentos de su vida, se siente movido a hacerse preguntas de fondo como esta ¿Qué es el bautismo? Es un fenómeno nuevo. No hace mucho tiempo cualquiera sabía responder a esa pregunta y por eso nadie se la hacía. El primer efecto del bautismo es la redención del pecado original. Todo el mundo lo sabía. Los padres se lo enseñaban a sus hijos. Pero ocurre que ya en ninguna parte se habla de esto. La ceremonia simplificada que se realiza en la iglesia evoca el pecado en tal contexto que parece que se trata del pecado o de los pecados que el que se bautiza va a cometer en su vida y no de la culpa original con que nacemos todos. Ahora parece que el bautismo solo es un sacramento que nos une con Dios o más bien que nos hace pertenecer a la comunidad cristiana. Por eso se explica el rito de acogida que se impone en ciertos lugares como primera etapa o ceremonia. Esto no se debe a iniciativas privadas sino que en las fichas del Centro Nacional de la Pastoral Litúrgica hay amplias consideraciones sobre el bautismo por etapas. También se llama bautismo diferido. Después de la acogida, el progreso y la búsqueda, el sacramento se administra, o quizás no, cuando el niño pueda, tal como dicen, decidirse libremente a recibirlo. Eso puede ocurrir a una edad bastante avanzada, a los 18 años o aún después. Un profesor de dogmática muy competente en la nueva iglesia ha hecho una distinción entre los católicos cuya fe y cultura religiosa certifica y otros, más de tres cuartas partes, que solo supone que tienen fe porque piden el bautismo para sus hijos. En las reuniones de preparación se detecta a esos católicos de la religión popular y se les convence de que solo participen en la ceremonia de acogida. Esta manera de obrar estaría más adaptada a la situación cultural de nuestra civilización. Hace poco, un párroco de la región de Somme, en Francia, tenía que inscribir a dos niños para la comunión solemne y pidió las partidas de bautismo. La parroquia de origen de la familia se las envió, y entonces se dio cuenta de que uno de los niños había sido efectivamente bautizado, pero el otro no, a pesar de lo que creían sus padres. Había sido anotado simplemente en el registro de ACOGIDA. Esas son las situaciones que provocan estas prácticas. Se da una apariencia de bautismo y los asistentes creen de buena fe que es un verdadero sacramento. Entendemos que todo esto desconcierte mucho a la gente. Además, sobre este punto hay que afrontar una argumentación capciosa que se encuentra hasta en los boletines parroquiales, generalmente en forma de notas o cartas firmadas solamente con el nombre, es decir, anónimas. En uno de ellos, leemos que Alain y Evelyn dicen El bautismo no es un rito mágico que borra por milagro el pecado original. Creemos que la salvación es total, gratuita y para todos. Dios eligió a todos los hombres en su amor y sin condiciones. Para nosotros, hacerse bautizar es decidir cambiar de vida. Es un compromiso personal que nadie puede asumir en tu lugar. Es una decisión consciente que supone una enseñanza previa, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Cuántos errores monstruosos en tan pocas líneas! Estas palabras pretenden justificar algo que también se hace. Dejar de bautizar a los niños pequeños. No es más que otro acercamiento al protestantismo. Despreciando la enseñanza de la iglesia desde sus orígenes como atestigo a San Agustín a finales del siglo IV, y cito La costumbre de bautizar a los niños no es una innovación reciente, sino el eco fiel de la tradición apostólica. Esa costumbre por sí sola, e independientemente de todo documento escrito, constituye la regla cierta de la verdad. Fin de cita El concilio de Cartago del año 251, prescribía que el bautismo fuera administrado a los niños, incluso antes de los ocho días. Y la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, el 21 de noviembre de 1980, Recordó la obligación de hacerlo así, fundándose en una norma de tradición inmemorial. Véase la instrucción Pastoralis Axio Es necesario que los padres católicos sepan esto, para que hagan valer un derecho sagrado, si no quieren bautizarles a sus hijos recién nacidos, ni dejarles participar de la vida de la gracia. Los padres no esperan a que su hijo tenga dieciocho años, para decidir por ellos lo que van a comer, o si se tienen que operar por motivos de salud. En el orden sobrenatural, el deber de los padres es aún mayor, y la fe sobre la que se funda el sacramento cuando el niño aún no puede asumir por sí mismo un compromiso personal, es la fe de la iglesia. Pensemos en la terrible responsabilidad de un padre que le priva a su hijo de la vida eterna en el paraíso. Nuestro Señor dijo de manera clara, Nadie, a menos que renazca del agua y del espíritu, puede entrar en el reino de Dios. Juan 3.15 Los frutos de esta singular pastoral no se han hecho esperar. En la diócesis de París, en 1965, sólo se bautizaba un niño de cada dos, es decir, la mitad de los niños, pero en 1976, sólo uno de cada cuatro. Los sacerdotes de una parroquia de las afueras decían, sin manifestar mucha pena, que en 1965 había 460 bautismos, y en 1976 hay 150. En toda Francia hay una disminución general. De 1970 a 1981 la cifra global bajó de 596.673 a 530.385 bautismos, mientras que la población creció más de 3 millones en ese mismo tiempo. Todo eso por haber cambiado la definición del bautismo. Desde que se dejó de decir que el bautismo borraba el pecado original, la gente se preguntó, ¿qué es el bautismo? Y enseguida, ¿para qué el bautismo? Si no se han hecho estas preguntas, por lo menos habrán reflexionado en los argumentos que les daban, y como no había ninguna urgencia, y después de todo, el niño, cuando sea adolescente, ya se comprometerá, si quiere en la comunidad cristiana, lo mismo que inscribirse en un partido político, o en un sindicato, o en un club social y deportivo. En el caso del matrimonio, el problema se ha planteado igual. El matrimonio siempre se ha definido por su fin primario, la procreación, y por su fin secundario, el amor conyugal. Pues bien, en el concilio, quisieron cambiar esta definición y decir que ya no había un fin primario, sino que los dos fines que acabo de mencionar valen igual. El que propuso este cambio fue el cardenal Suenens, y aún me acuerdo como el cardenal Brown, superior general de los dominicos, se levantó para decir, y cito, Cabeatis, Cabeatis, cuidado, cuidado, si aceptamos esta definición, vamos a ir contra toda la tradición de la iglesia, y a pervertir el sentido del matrimonio, no podemos modificar las definiciones tradicionales de la iglesia. Fin de cita. Entonces, citó varios textos para apoyar su advertencia, y se suscitó una gran emoción en la Basílica de San Pedro. El Santo Padre le pidió al cardenal Suenens que moderara los términos que había empleado, e incluso que los cambiara. Pero de todos modos, la constitución pastoral, Gaudium et Spes, no deja de tener un párrafo ambiguo en el que se pone el acento en la procreación sin subestimar por eso los otros fines del matrimonio. El verbo latino post-avere se puede traducir sin colocar en segundo lugar los otros fines del matrimonio, que significa ponerlos a todos al mismo nivel. Así es como quieren entender hoy el matrimonio, y todo lo que se dice de él tiene que ver con la falsa noción que expresaba el cardenal Suenens. Según ella, el amor conyugal, que no ha tardado en llamarse simplemente y de manera mucho más cruda, sexualidad, es el primero de los fines del matrimonio. ¿Consecuencia? En nombre de la sexualidad, todo está permitido, anticoncepción, control de natalidad, y finalmente, el aborto. Una mala definición basta para provocar un desorden total. La iglesia, en su liturgia tradicional, le hace rezar al sacerdote. Señor, asistid con vuestra bondad a las instituciones que habéis establecido para la propagación del género humano. La iglesia había escogido el trozo de la epístola de San Pablo a los Efesios que precisa las obligaciones de los esposos y explica que sus mutuas relaciones son una imagen de las relaciones que unen a Cristo con su iglesia. Pero ahora, con mucha frecuencia, se invita a futuros esposos a que compongan su misa sin obligarlos a elegir una epístola de la Sagrada Escritura. Así que, en lugar de ese texto, pueden poner cualquier otro texto o un pasaje del Evangelio que no tenga ninguna relación con el sacramento que van a recibir. El sacerdote, en su sermón, procura no hablar de las obligaciones de los esposos para no presentar una imagen poco atractiva de la iglesia y, a veces, por no chocar a los divorciados que están en la ceremonia. Lo mismo que en el caso del bautismo, se han realizado experiencias de matrimonios por etapas o de matrimonios no sacramentales que escandalizan a los católicos. Son experiencias toleradas por los mismos obispos, siguiendo esquemas preparados por los organismos oficiales y aprobados por los responsables dioses sanos. Una ficha del Centro Jean-Bart indica cómo se pueden hacer, por ejemplo, lectura del texto. Lo esencial es invisible a los ojos. Epístola de San Pedro. No hubo intercambio de consentimientos, sino una liturgia de la mano, signo del trabajo y de la solidaridad obrera. Intercambio de los anillos sin bendición, en silencio. Alusión al oficio de Robert. Aleación y soldadura, pues es un fontanero. El beso. El Padre Nuestro rezado por los creyentes que asisten. El Ave María. Los jóvenes esposos ponen un ramo de flores ante la imagen de la Virgen. Fin de cita. El Padre Nuestro del Cubano del Mario CC por Antarctica Films Argentina